cocina y más Hola, hola, hola gente hermosa, bienvenidos a este canal, su canal, miren se me ocurrió compartirles este momento donde estoy tostando mis señoritas de calabaza estas yo las saqué el año pasado de unas calabazas que me regalaron las lavé bien y las puse a secar en un lugar donde los insectos no me las tocaran después de lavadas porque después que ya están secas yo no las lavo entonces las ponía al sol pero las ponía bien tapaditas algo como tipo mosquitero para que los insectos no me las tocaran entonces ya secas las estoy tostando para hacerme una rica receta una de las que ya tengo en mi lista de reproducción que se llama gallina en alguáste o aiguaste como le llaman algunos no sé como le llaman pero aquí tengo aquí estoy preparando lo que es la gallinita si ustedes están interesados en esa receta de la gallina en alguáste ahí la tengo búsquenla y pues con esto quiero decirles que no boten las semillas de calabaza ya que sirven para muchísimas cosas y tienen muchas vitaminas nutrientes así que ya les mostré acá no me boten esas semillitas porque es bien importante usarlas para nuestra cocina son muy deliciosas ya algunos han probado el garrobito la iguana en alguáste cuando yo estaba pequeña yo la probé pero ahora que soy adulta no quiero probar esos animalitos porque me dan lástima entonces por eso yo acudo mejor a otras cosas en alguáste pero no a eso pero a los que les gusta verdad ya lo saben el aguáste es muy esencial para muchos platillos salvadoreños y es muy tradicional allá en nuestro país así que si usted no lo sabía si usted no es salvadoreño salvadoreña esto nosotros lo usamos para hacer un rico platillo algo parecido a la visualmente parecido a lo que es este el mole queda verdecito pero no el sabor no es igual no se me confundan así que nomás le estoy dando una explicación sobre estas semillitas deliciosas después de tostadas lo que yo voy a hacer es que las voy a licuar se puede licuar en lo que es la licuadora a mi no me gusta licuarlas en la licuadora yo lo que hago es que lo hago en un molino de café ahí muelo mis granos los granos que yo voy a usar para mis recetas porque ahí me queda bien bien molidito como ustedes ya han visto en alguna de mis recetas lo que es la horchata las semillas que utilizo para lo que es la horchata todas esas cosas yo les muelo ahí y pues depende de lo que sea ya acudo a lo que es licuadora molino eléctrico molino de manos depende todo depende porque en este país uno tiene que ingeniarse para que esas recetas queden por lo menos un 95% salvadoreños no se puede decir que 100% porque es engañarnos entonces aquí en la casa yo trato de que todas nuestras comidas sean bien similares pues no todas se pueden ingerir o se pueden hacer 100% salvadoreños pero tratamos y eso es lo que traemos acá compartirlo con las demás personas para dar una idea hay muchas personas que no saben bueno desde cero no saben absolutamente nada y pues por eso yo comparto todo esto porque de esta manera yo estoy compartiendo lo poquito que yo sé bueno ya voy a apagar mis semillitas y ahí les dejo esta idea les dejo este consejo que no boten las semillitas y pues Dios me lo bendiga gracias por ver nos vemos en el próximo video si para que Dios lo permite abrazos y besos en Cristo Jesús si para que Dios lo bendiga gracias por ver nos vemos en el próximo video